En estos momentos me encuentro como voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana, filial Guayaquil. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este seminario? Bueno, es una emoción y una experiencia tremenda, vista que en lo personal nosotros hemos aplicado los métodos tradicionales, pero nos hemos dado cuenta que eso no sirve de nada. En cambio, el método halcón es el método más eficaz y es extremadamente rápido y efectivo. Y se lo ha comprobado no solamente en prácticas o en entrenamientos, sino en hechos reales. En este momento terminamos de hacer un entrenamiento nomás, pero lo que yo le digo es que se ha constatado efectivamente en eventos reales, como sucedido en el último terremoto aquí en esta provincia. El método halcón fue eficaz, salvo vidas. Quiero expresar mi felicitación y mi agradecimiento al señor alcalde y a la población en general por cuanto nos han abierto los brazos, nos han acogido, gente muy amable, muy acogedora. Y se está respondiendo de una manera favorable en que nosotros le vamos a retribuir esta bondad que tienen hacia nosotros con nuestros conocimientos y implementando el rescate y el salvamiento de personas en alguna situación de emergencia. ¡Gracias!